La comunidad de Orizabita, en Ixmiquilpan, ubicada en el Alto Mezquital, fue sede del segundo encuentro estatal de emprendedores COVAE 2022, los días 30 y 31 de agosto del presente año, informó el director del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, Héctor Pedraza Holguín, quien reconoció a la comunidad académica y estudiantil la dedicación y el esfuerzo que son pilares del emprendimiento. La convocatoria fue dirigida al público en general quienes asistieron, participaron y disfrutaron de las actividades que fueron presentadas por alumnos y catedráticos talentosos que los trabajos realizados en materia de emprendimiento. Durante el primer día de actividades se efectuaron los recorridos en bicicleta y la carrera atlética, así como un recital musical de guitarra clásica y diversas interpretaciones a cargo de la Orquesta Voces y Sonidos Mágicos de Huasca de Ocampo. Durante el segundo día y cierre del evento se realizaron diversas exhibiciones culturales y artísticas como la muestra gastronómica, exposiciones de artesanías y bailes folclóricos. También se llevaron a cabo conferencias y conversatorios en el ámbito empresarial y académico enfocados a encaminar los proyectos de los jóvenes bachilleres hacia un desarrollo sustentable que les permita beneficiarlos tanto a ellos como a sus comunidades. Pedraza Holguín destacó que este subsistema cuenta con la matrícula más grande en el estado de Hidalgo, la cual supera los 30 mil estudiantes en sus 32 centros educativos, sosteniendo una educación de calidad que fortalece las aptitudes de los jóvenes y desarrolla el conocimiento. Emprender es parte de la formación educativa, ya que esta actividad moldea al individuo en la colectividad y comunidad, con ello se fortalecen los vínculos del estudiante con sus raíces, reconocen las oportunidades y se genera un círculo virtuoso, mencionó el titular de COBAE. Por su parte, el ingeniero Pedraza, oriundo de la comunidad ñañú de Orizavita, informó que durante la gestión del jefe del Ejecutivo Hidalguense, Omar Fayat Meneses, se edificaron aulas y obras de infraestructura educativa en diversos puntos de la geografía estatal, así fue que el COBAE de Orizavita fue beneficiado con aulas que potencializarán la gestión y enseñanza pedagógica. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.